El Consejo Nacional de Vialidad continúa con las limpiezas permanentes en varios tramos de la Ruta Nacional 2 en el Cantón de Pérez Celedón, además de los trabajos en el kilómetro 105, limpiando activos en el tramo entre la ESE y San Isidro el General y el ubicado entre las Juntas de Pacuar y Río Convento. Estas labores se realizan en horario diurno desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, siempre que el clima así lo permita. Por la seguridad de cuadrillas y usuarios se trabaja con señalización para alertar a los conductores para que disminuyan la velocidad en presencia de los trabajos y en caso de que no haya mucho espaldón, alertar si se maneja la regulación del tránsito en un carril. El Conavi invierte en esas obras de limpieza con equipo especializado 23 millones y medio de colones.